Bueno, miren, esta ocasión son dos hermanos los que hemos logrado que se reencuentren, los hermanos Gregorio y Alberto, de apellido Tutkaka. Ellos son parte de la comunidad de Rosario Canizá, en el Ixcán. A esta, como ya en el año 82, llegó el ejército y empezó a masacrar a prácticamente toda la gente. En medio de las balas perdió la vida la madre de ellos. Lograron escapar con ayuda de los vecinos y del padre, pero en medio de esa confusión. En el momento que separamos, pues esa fue cuando llegó la gente, el ejército de masacrar, nuestras familias. Póngale que pues él, cuando empezara a sonar los tomazos, pues yo salí con otro lado, salí con otro grupo de personas. Pues él de plano lo mismo, porque desde entonces, ahí es donde perdimos nosotros comunicación con él, pues como dice él, otro hermano se encontró con él, con el tiempo, pues allá estuvo viviendo. En cambio yo, por momentos ya tenía mi edad, pues por momentos ya llegando de la frontera, pues yo ya formé familia, porque no hay de... Yo andaba para jaleando, ahí dentro de la casa, donde estaban los viviendas, en la parcela, como dice mi hermano. Y ahí estaba mi madre, una cuñada de un, o sea, una mujer de mi hermano. Y lo que recuerdo es que ahí estaban cuatro sobrinitas. Y cuando oí la balacera, yo me corrí al monte más para recogiarme, porque ya estaba muerta mi mamá, y mi papá no estaba en ese momento. ¿Cómo se encuentre que estaba muerta su mamá? ¿Regresaste en la casa? Mi papá fue a ver todavía el ranchito donde estábamos, y él me dijo que todos se harían muertos. ¿Los sobrinos también? También los sobrinos se murieron ahí. ¿Y qué edades tenían? Todo ese tan pequeño, esos sobrinitos, porque el mayorcito tenía como unos 6 años, y el otro más recién nacido, tenía como una semana de haber nacido. Y yo llevaba los 11 años, ya más cosas.